Los partidos políticos Nueva Generación, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana ya eligieron a las personas que liderarán las papeletas para las elecciones municipales en febrero de 2016. Las diferentes agrupaciones llevan a cabo sus procesos internos para la elección. En el caso del PUS ganó la votación el administrador de empresas Jeffrey Montoya, con 30 votos a favor y 29 en contra de su contrincante Daniel Rodríguez. Montoya se hará acompañar como vicealcaldesa por MacDuck Méndez y vicealcalde Rafael Ángel Valverde. En nuestros primeros puestos de elegidores estarán Gerardo Godínez, Carmen Moya y Hans Cruz. Como plan de trabajo esperan enfocarse en buscar la excelencia administrativa, caminos, basura y demás. Primero muy satisfecho con la realización de la asamblea, una asamblea con la presentación de muchas personas, tanto los propios asambleístas como el público en general que nos acompañó. Es un sentido de fuerza de mucho grupo en donde estamos claros de que el equipo trabajo que ahí estaba presente en ese recinto ayer en el Liceo Unesco reunía las mejores condiciones para gobernar el próximo gobierno local a partir de mayo de 2016. En el caso del PAC, la elección la ganó el comunicador Antonio Méndez, quien obtuvo 26 votos, mientras que sus contrincantes, David Araya, obtuvo 7 y Luis Cordero no recibió ninguno y hubo uno en blanco. Inicialmente se creía que el representante del gobierno en la zona sur, Gustavo Arias, asumiría el reto, pero por compromisos de su labor no se concretó. Antonio Méndez se hará acompañar en el cargo de vicealcaldesa por Karina Sandí y de vicealcalde José Enrique Leiva. En la papeleta de regidores están Antonio Mora, Beatriz Navarro y Ada Gamboa. En el caso del PAC, esperan comenzar a reunirse para concretar el plan de trabajo. Esta semana iniciaremos, creo que el jueves, con una primera reunión con el comité ejecutivo para seguir las pautas, a ver qué pautas vamos a seguir. Lo del plan de trabajo que nosotros vamos a presentar en el cantón, no lo voy a hacer yo, ni solo Karina, ni solo José Enrique Leiva, lo vamos a hacer entre muchas personas del partido y no del partido, de profesionales en diferentes ramas, que somos los que queremos que nos digan las rutas, las metas a seguir para presentar un verdadero programa de trabajo para el cantón de Pérez de López. Mientras que el PNG está como candidata a la contadora pública y privada Leticia Lizondo, quien será ratificada en la asamblea del partido en los próximos días. Se hará acompañar en la primera vicealcaldía por Michael Vargas y en la segunda por Fabián Vargas. Para regidores están Enrique Fallas, Yocasta Corrales y Víctor Manuel Mora. En el partido trabajan ya precisamente en el plan de trabajo. Para mí realmente quiero decirte que ha sido un enorme privilegio, una gran responsabilidad y con mucha humildad de parte de todos los compañeros del partido Nueva Generación aquí en Pérez de León, pues yo acepté en equipo este gran reto y este gran desafío. Bueno, y como plan de trabajo ya está empezando a trabajar en el mismo. Claro, como plan de trabajo estamos trabajando siete ejes fundamentales que tienen que ver con todo lo que es el cantón y también hemos estado reuniéndonos con diferentes sectores, o sea, el sector del agro, el sector social, el sector de asociaciones de desarrollo. Se esperan los próximos días que los partidos políticos pendientes den a conocer a sus candidatos.